Muy buenos días, tardes y noches. Hoy el primer capítulo de una serie de audios sobre el análisis y desarrollo de los libros de antituda que me leo, que solo me sirven para aprender, que estos libros los considero un vendehumo. Y solo su fin es para el escritor, es solo una humilde opinión. Seguramente el autor como la editorial no pensarán igual. Me ocurriría a mí si algún día pudiera tener esa acción de vender humo. Quiero y me apetece analizar este libro, porque sé que he sido manipulado por la oratoria de el libro de Fernando Miralles, Persuasión y Poder, de la editorial Vanier. Así, como he analizado otros libros de su misma temática, aprendiendo entre líneas lo que quieren decir y escribir. Porque nunca es cierto lo que cuentan. Realizan pensamientos, ejemplos y opiniones desde el punto de vista erróneo y equivocado. Pero siempre es mi humilde opinión, llena de errores, pero es mía. Nadie es rico ni famoso. Los ejemplos son de famoso en situaciones de famosos, jamás en situaciones de verdadera realidad. De pobres o tristemente reales. Principalmente nunca en situaciones, como he dicho, reales. Si no me crees, mira el índice de los pseudo famosos que tiene. Sin ánimo de ofender a la gente que me escucha. ¿Quién conoce a esta gente? Yo no, de verdad, de corazón, sin ofender. Si no me han llegado sus inputs, los inputs de esta gente no serán tan importantes, no serán tan influyentes en esta vida. Pero puedo asegurar que no soy yo, porque tampoco tengo que justificar lo que hago. Pero si a mí no me han llegado a mis redes sociales cosas de ellos, es que no serán tan influyentes. Por algo será. Y no vayas de hater, por favor, que seguramente me influyentes. No los conocerás, tendremos alguno en común, pero habrá alguno que no conocerás y no. Por eso dejará de ser influyente. Repito, no son críticas ni nada por el estilo. Solo es mi humilde opinión de un libro que de alguna manera o forma me ayuda a mi día a día. Porque de todo se aprende hasta de la mala experiencia. Voy a hacer de abuelo cebolleta. Hace mucho que tenía un maestro en uno de mis oficios o ocios favoritos. Que decía, puede ser un gran ejemplo de un mal ejemplo. Así que empezaré analizando lo que más me gusta. El último capítulo. En este caso, la conclusión. La conclusión de Fernando Miralles en su libro Persuación y poder de la editorial. Vanir. Así que, empecemos. Me gusta y aprecio empezar por el último capítulo. A veces no lo hago por la temática del libro. Y en otras ocasiones, sí, como este, no voy a ofender a nadie. Pero es un libro que no venía a leer. Es un libro que me engañó de alguna manera mi subconsciente. Pero siempre le hago caso. No sé si ofende o no, pero es lo que me ocurre con muchísimo. Muchísimos libros. El cuchillo corta. Sea para preparar una ensalada o mantener a raya a los senadores romanos. Siguen siendo, o sigue siendo, aquel que cayó un genocidio de toda Francia. Y pocos han hablado de ello. Afortunadamente, aquellos que podemos ver como nos toman el pelo y vemos como lo han hecho, que hemos escuchado mil y una vez, como las noches de Aldalino en sus cuentos, los cantares de las primeras sirenas, que con alas marcaban las futuras guerras que vendrán después de sus decisiones, esas sirenas aladas, que nos llaman para hacernos daño. O no, porque a veces deseamos romper nuestros huesos en nuestros barcos, en las costas de las islas donde habitan las sirenas, porque no tenemos salida. O la oportunidad del cambio. No, no nos engañemos más. Somos peones de un ajedrez. No planeado, jugadomos. O creemos que jugamos. Porque nos mueven por un tablero. Que no es el nuestro. Nos mueven sin rumbo. Como los barcos que son atraídos por esas sirenas. Dices que sí, porque no tienes forma de decir que no, porque por mucho que digas que no, no te van a escuchar. Qué fácil es poner un responsable de equipo detrás de otro para que el mensaje jamás, y digo jamás, salga de esas cuatro paredes sin pintar y manchadas de sangre de aquellos marineros que han estado antes que yo. Y a veces, cuando vuelves la vista atrás, como decía Machado, se ve la sangre que nunca debió de salpicar. Caminante no hay camino. Cansado estoy de justificar ese mensaje que una y otra vez me han mandado contra los ardefices. Cada vez que llega un responsable nuevo, que al final la historia, el mensaje, se distorsiona. Y nunca sale de esas cuatro paredes manchadas de sangre. De tal manera que te vuelves tú el malo de la historia. Porque jamás en la historia las sirenas fueron las buenas del cuento. Pero ¿quién se dará cuenta que el trabajador ha dicho basta ya? Si solo hay rotaciones y el discurso se desgasta por cada cambio, la vida real no es como se cuenta en estos libros. Este no son historias de grandes líderes, por llamarlos de alguna manera, porque pocos son los inputs que me han llegado de esa gente. La vida del día a día es real, no hay tanto famoso que vive de la oratoria. Hay muchas historias falsas dentro o detrás de esos pseudo líderes que se repite. Siempre es lo mismo el famoso viaje del ebre para familiarizarnos de sus epopeyas. Estoy cansado de repetir una y otra vez el mensaje, porque no preguntas a la gente de verdad. El mensaje del libro queda claro, pero hay que estar allí, día a día, cara a cara con el miedo y el terror de lo injustificable. Una comunicación tan sencilla y tan dolorosa, pero tienes que estar allí para darte cuenta que la comunicación no existe. Y pensar que el egoísmo es un pecado capital que corrompe a todo el mundo. En mi caso se viste de amarillo y pasa hambre, todos y cada uno de nosotros es egoísta. Y piensa en sus intereses, en sus propios intereses. Poca gente piensa en los demás, porque la sociedad y el ser humano es así. Egoísta y traidor. A veces me doy miedo al pensar eso mismo, pero hace mucho que descubrí lo que me da miedo y lo que me hace moverme. O mejor dicho, lo que no me ata. Y en esta comunicación no hay nada que perder, porque ya lo he perdido todo. El tiempo y el dinero jamás se recuperará. Soy una persona normal con mis miedos y mis cosas. Y hace mucho que aprendí que estos libros hay que leerlos entre líneas. Y no solo eso. Hay que comprender lo que está escrito y comprender lo que quiere transmitir el autor. Puede que no nos guste o puede que sí, que sea lo que buscas, pero hay que estar abierto a todo detalle que salga de cualquier coma o punto. Puede, como bien dice Fernando Miralles, que yo mismo caiga en su trampa o su truco o trato. Y cuando me dé cuenta me enfade, puede que jamás me dé cuenta de la trampa de su discurso y allá tratando de descubrir, por activo o por pasivo, de su engaño. Que me distrajo con esos tres ciclistas que bien describió el ministro de la propaganda hace casi 100 años, que repetir una y otra vez una mentira al final se convierte en verdad. Y como dijo House en la serie de su propio nombre House, y ahora Fernando Miralles en su libro Persuación y Poder de la Editorial Vanir, hay que pasar por esas cinco fases de duelo. Ya las conocía por tres, pero cinco, cinco me sirve. ¿Qué más da? ¿Soy consciente de esas cinco fases? Porque me han matado, mejor dicho, soy hombre muerto y como Lázaro siempre consigo levantarme. Lo malo es que no te vengan más hostias a la vez. He negado tantas veces lo ocurrido que no hay palabras que me saquen un sí. Me he enfadado tantas veces con mi inteleoscutor que han pasado años para volver a escuchar. He negociado tantas veces que he perdido la cuenta de las veces que me he engañado a mí mismo. He llorado de tristeza por ver lo que ha ocurrido en mi ecosistema, que mi coche parece una piscina. Y al final jamás acepté lo que me ocurre, porque si lo acepto es darme cuenta que la cultura del esfuerzo no existe. Y no quiero pensar eso. Pero cada día que pasa, cada comunicación, cada discurso o conversación de mi ecosistema, me da un paso más a la aceptación de que no existe la cultura del esfuerzo, no existe esforzarse, aprender o luchar para que venga alguien y se lo lleve. Todo sembrado, ¿de qué me sirve lo aprendido si no puedo usarlo? ¿Quién me devuelve mi esfuerzo adquirido? Estoy rodeado de egoístas irresponsables, de gente que solo piensa en él, pero solo a corto plazo. No, son gente que jamás piensa en el más allá, nunca piensan en un martes cualquiera, de cualquier semana normal. Pero cuando empiezo y termine esa semana, me paso el día justificando el mensaje. Cada vez que llega un responsable nuevo y ya estoy cansado de justificar ese trabajo, porque ellos no justifican sus estrategias de manipulación. Ojo, estoy tan convencido que no tienen un plan justificado. Solo son peones de un ajedrez mucho más grande que cada casilla, es un ajedrez más pequeño. Y nosotros nos movemos en esos pequeños juegos. Solo sé que son inútiles. Que les sale sin querer este juego, porque cambiar de responsable cada cierto tiempo para volver a empezar de nuevo. Como he dicho antes, ya no me seducen las sirenas, ni con astutas jugadas infantiles combinadas con la soberbia mal llamada. Ahora solo espero el apocalipsis. Y sí, os soy la cigarra que espera que traigan el insecticida para aniquilarnos a todos. Ahora no hay nada que me mueva, tan solo él me da igual y que llegue la hora de mi fin de jornada. Ahora ya no me dejo engañar ni convencer tan fácil y tengo un no por respuesta. Ahora soy yo el que no quiere jugar. Ya no juego en equipe y me importa una mierda el resultado final. El partido se terminó hace mucho, sin prórroga ni penaltis. Y en el siguiente capítulo de la serie, el libro de Fernando Miralles, Persopción y Poder, de la editorial Banir. Steve Jobs, el mago de la mentira y la paradoja de la cultura del esfuerzo.